Estoy solo pero ya me da igual Porque estoy conmigo y siempre estoy genial Porque ya sé lo que quiero Y conmigo soy sincero Buscando algo nuevo Espera que yo te pruebo Tú sabes que yo ya lo siento Y lo hago en el momento Si te gusta salta y olvida lo malo Hemos venido a la vida pa' gozarlo No lo pienses mejor y solo hazlo Ven, canta conmigo, es love for life Love for life, love for life Mami, dímelo Yeah, 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 yo Good life, good life Mami, me da igual dinero, solo good life Siento que puedo llegar lejos Por eso me esfuerzo y no me quejo Intento hasta que sale y créelo A veces fallo y no puedo Pero lo voy a hacer Porque ya creo en mí Tengo que darlo todo Hasta que suene ti Solo yo en la habitación Creando estilos guays Solo conmigo Sabes que es así de life Dime que vas a gozar cuando lo cante Vívelo, ma Ya sabes que esto no pare Si te gusta salta y olvida lo malo Hemos venido a la vida pa' gozarlo No lo pienses mejor y solo hazlo Ven, canta conmigo, es love for life Love for life, love for life Mami, dímelo Yeah, 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 yo Good life, good vibes Mami, me da igual dinero, solo good life Good life, good vibes Good Slice, Good Spice Good Slice, Good Bice